hola hola adiós les bendiga me alegra saludarles bienvenidos a dinarte soy dina castaño y en el vídeo de hoy te quiero enseñar a hacer esta linda decoración con esta lámpara china muy fácil y muy sencillo de hacer para tus diferentes eventos 15 años matrimonio piñata lo puedes hacer de todos los colores para matrimonio todo en blanco queda preciosa así que vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me brinda estar con todos ustedes para compartir una manualidad los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra decoración con la lámpara china vamos a necesitar una lámpara china cinco pliegos de papel seda una tijera una agrapadora y un pedazo de lazo bueno vamos a trabajar con el papel chino lo puedes hacer del color que tú quieras yo voy a utilizar dos rojos y tres blancos entonces vamos a abrir nuestro papel para poder vamos a utilizar primero el blanco vamos a abrirlo blanco uno rojo que nos quede bien acomodado otro blanco el rojo y por último el blanco vamos a colocar así en nuestro papel que nos quede bien ubicadito y aquí vamos a colocar la tira esta tira puede medir un metro te vamos a colocar la tira y les vamos a doblar el papel dentro con la tira vamos a doblar el papel al centro que nos quede iguales y ahí está doblado y está con su tira ya doblado nuestro papel vamos a dejar una tirita aquí y con nuestra agrapadora vamos a agrapar agarremos que nos quede la tirita ahí adentro vamos a coger esta primera para que no se nos va a salir la tira la vamos a tirar para poderla coger en esta parte vamos a mirar dónde está la tira y ahí grabamos vamos a tirar la tira y grabamos la tira vamos a tirar la tira para poder agarrarla y grabamos la otra parte vamos a hacer para coupons de papel bueno ahí como se puede ahí está la tirita adentro y ahí grapamos entonces en esta parte para que no se nos vaya a salir la tirita entonces vamos a grapar ahí en esa tirita y cortamos para que no se nos vaya a ver la tirita o quede por ahí volando entonces miren así nos tiene que quedar bueno ya grapamos nuestro papel entonces ahora con la tijera vamos a cortar todos los papeles puede ser de de a un centímetro o de a dos centímetros vamos a echar así el papel vamos a ir hasta allá hasta el fondo vamos a ir para uno o o o o o o vamos a cortar todo nuestro papel vamos a cortar más de las rayitas si a ti te queda difícil con la regla puedes marcar y ahí comienzas a cortar vamos a cortar vamos a cortar bueno aquí ya estamos terminando nuestro papel todo ya lo cortamos así nos tiene que quedar bueno ya teniendo nuestro papel entonces lo vamos a levantar vamos a comenzar a levantarlo vamos hacia arriba levantamos nuestra tira y mira lo hermosa que queda esta tira vamos a despeinar el papel para poder hacer nuestra decoración y nuestra lámpara china vamos a hacer un poquito fuerte para que se despeine el papel mira que hermoso ya tenemos todo despeinado el papel para colocárselo a la lámpara china bueno aquí tenemos nuestra lámpara china ella tiene su alambre entonces vamos a colocarle el alambre adentro de la lámpara bueno vamos a ir acomodando aquí el alambre dentro de la lámpara y acomodamos aquí la parte de abajo nos tiene que quedar así entonces la el fleco lo vamos a pegar de esta parte vamos a hacerle un nudo pero para que nos quede más bonita vamos a colocar dentro viene el papel para que no se nos vea la tira cuando colguemos la lámpara vamos a a meterla el fleco dentro de la lámpara así y aquí le vamos a hacer un nudo para que no se nos vaya a zafar mira así nos tiene que quedar ahora no lo arreglamos para que lo puedas ver bueno mira como quedó nuestra lámpara china con sus flequitos hermosa quedó ¿verdad? de pronto no le alcanzas a ver pero mira que hermosa quedó nuestra lámpara ya lista para colgar para nuestra fiesta fiesta de amor y amistad para el día de la madre bueno tú puedes hacer muchas lámparas para muchas ocasiones espero que te haya gustado el video de hoy le coloques un te gusta puedas compartir este video con todos tus amigos y familiares y algo importante suscríbete a este canal si no te has suscrito para que te lleguen las notificaciones nos vemos hasta la próxima bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.